...de las entidades subnacionales con Carlos Nacimientos, coordinador general de LSE Custom Programs del MBA y PPP con sesiones 2. Tenemos alianzas para el planeta APP en el tema ambiental. Tenemos Ricardo Silva, experto senior de operaciones, concesiones y APPs del BID. Y la ruta 3. Tenemos APPs en infraestructura digital mejorando la conectividad en Latinoamérica y el Caribe. Moderadores Gonzalo Arauzo, oficial líder de inversión, tecnología, medios y telecomunicaciones de BID Inversions. Excelentes paneles a todos y pueden empezar. En todos los ciclos de infraestructuras, en la planificación, estructura de implementación, ejecución, como en la etapa de evaluación para analizar los resultados de los diferentes programas. Ahora, a su vez, tenemos que subrayar que aunque pensemos mucho en los programas nacionales, los efectos de los proyectos de infraestructura se sienten localmente y regionalmente. La mayoría de intervenciones de APPs representan un buen resultado para la sociedad y el mercado localmente y, por lo tanto, tiene mucha importancia porque esas APPs y concesiones pueden cambiar la realidad de los locales y de las regiones. Aquí hemos visto en la región un incremento del número de proyectos de los gobiernos subnacionales. Y la interrogante, será que esos programas, será que los entes subnacionales están preparados para llevar a cabo la agenda de APPs, todas las condiciones necesarias para que la agenda prospere en las regiones? ¿Será que los gobiernos subnacionales cumplen con esos requisitos? Y aquí vamos a ver algunas respuestas. Y tenemos cuatro invitados especiales muy cualificados para discutir con ustedes. Aquí tenemos Priscila Romana, secretaria ejecutiva de las APPs del gobierno de la Bahía en el Brasil. También tenemos la Mini Show, directora adjunto para el Brasil de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD. Verónica Sánchez de Cruz Ríos, secretaria de Fomento y Alianza con el Sector Privado del Ministerio de Desarrollo Regional. Y Catherine Sandoval Chacon, directora del Programa de Participación Privada en Infraestructura del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Agradezco a todos por su participación. Vamos a iniciar el panel y desearía invitar a Priscila Romano para empezar con su primer planteamiento. Priscila, acompañé cercanamente el desarrollo de las actividades en el estado de Bahía y nos conocemos hace mucho tiempo. El gobierno de Bahía ha sido exitoso en la agenda de APPs y a lo mejor tenga uno de los mejores ejemplos de APPs exitosos en el área de la estructura social. Que es importante cuando pensamos en los gobiernos subnacionales. Bahía siempre ha invertido en la capacitación técnica e institucional de su plantel y la gobernanza institucional y la creación de garantías. Bueno, quisiera que por favor compartas con nosotros un poco de su experiencia en las variables que mencioné y cómo estas variables capacitación técnica, garantías y gobernanza institucional han impactado los positivos resultados del gobierno de Bahía en el ámbito de las APPs. Ahora estoy hablando en nombre de todos los colegas que trabajan con APPs y concesiones en el país. Agradezco al banco por la invitación y es muy importante, como acabas de plantear, Brasil ha pasado por un momento en el cual realizábamos APPs, pero ni siquiera había un curso de APPs y concesiones que pudiera dar formación a los miembros y a los profesionales que trabajan en el área. Y con mucho orgullo hablo sobre la capacitación y esa estructura profesional que fue desarrollada incluso con excelencia de forma bien era por el MBA APP y concesiones fomentado por la red de APPs en diversos estados. Que buscaron nacionalmente fomentados que buscaron nacionalmente fomentar ese ambiente de diálogo para que pudiéramos unir las mejores prácticas internacionales a proyectos de APPs y concesiones. El estado de Bahía y el gobierno está muy contento y me siento muy orgullosa de representar mi estado y hablar de nuestro proyecto. Nuestro plantel, plantel de profesionales y expertos fueron formados por expertos en APPs y concesiones y este es un activo de nuestro programa. Solemos ver este programa con un activo. Es sumamente importante que el gobierno del estado especialice a sus técnicos. Muchas personas no saben trabajar como APPs y concesiones. Es una legislación específica. Es una metodología específica. Tenemos especificidades jurídicas que tienen que ser abordadas y asignadas. Y es importante y es prioridad que los equipos que trabajen y actúan en los contratos de APPs y concesiones entiendan claramente cómo manipular estas herramientas. Por lo tanto, hoy por hoy tenemos expertos con formación en el área económico financiero, también expertos jurídicos, expertos en proyectos, todos ellos cualificados para trabajar con nuestros proyectos. El estado de Bahía tiene nueve contactos bajo ejecución, más 11 años con un sistema de garantías que funciona rigurosamente proporcionando apoyo técnico y económico a los contratos de la APP. Y hace como dos años, un poco antes de la pandemia, desarrolló una plataforma a través del uso de un sistema de software para manejar sus contratos. Bien, así, ¿cuál es el tema principal para el gobierno del estado? Presentar, producir evidencias y memoria. Aquellos que trabajan con proyectos de largo plazo muchas veces, bueno, hay una alta rotación del equipo. Las personas ni siempre trabajan en los mismos proyectos. No se quedan por mucho tiempo. En nuestro caso, contamos con un equipo multidisciplinario que actúa a nivel central en la Secretaría de APPs y sigue y asesora el consejo gestor de APPs conformado por siete secretarios de estado y deliberan acciones que serán manejadas por el gobierno de estado. Serán aprobadas por el gobernador. Esta secretaría asesora, la secretaría gestora de los contratos de APPs y concesiones a la secretaría también a través del programa que tenemos en conjunto con el BID, el programa de Profisco. Profis Bahía con la Secretaría de APPs y con la Secretaría de APPs y concesiones está asediada, es presidida. El presidente del consejo gestor es nuestro secretario de la Hacienda. El programa Profisco cuenta con recursos de capacitación y entrenamiento. Y en el caso de Bahía fue utilizado para fomentar la especialización de estos servidores. Estos servidores del estado para que puedan ser expertos, volverse expertos en el tema. En gestión de contratos, desarrollamos esta plataforma. En el sistema en la nube tenemos dos características de gobernanza del sistema. Una parte externa para poder registrar las manifestaciones de interés en forma remota para reunir todos los aportes de manera digital y con toda seguridad. Un aliado, un socio privado, una institución que desee enviar un proyecto al estado de Bahía puede hacerlo en forma electrónica de cualquier parte del mundo a través de nuestro portal, donde encontrarán un manual, toda nuestra legislación, toda la información necesaria para remitir su proyecto al gobierno del estado para invertir en nuestro estado. Un aliado, al enviar el proyecto al sistema de la plataforma, el proceso llega automáticamente a nuestro back office, a nuestra plataforma de gestión de contrato interno, la secretaría ejecutiva de APP y la secretaría dedicada. Si es un proyecto de movilidad, por ejemplo, bueno, se envía el proyecto a la secretaría correspondiente y todo eso de manera automada y electrónica. Es decir, contamos con una herramienta para hacer el seguimiento con este contacto y seguimos un flujo que sigue las principales reglas, normas internacionales de certificación de P3P, las recomendaciones de los principales organismos internacionales que actúan en estructuración de proyectos de APP y concesiones. Y este es un proceso que tiene transparencia, el socio privado puede seguir todas las etapas, si el proyecto obtuvo la autorización del gobierno para realización de estudios, todo de manera abierta en el sistema y los otros entes del estado que también monitorean los proyectos. Como el proponente mismo tienen acceso a través del sistema con relación a nuestra gobernanza, la ejecución del contrato con los contratos de largo plazo. Bueno, este fue uno de los grandes desafíos que identificamos en esa trayectoria. Como dije, ya tenemos más de 11 años de contratos y concesiones APP en vigor en el estado y en las secretarías gestoras. Había una alta rotación de los miembros de los equipos y tendríamos que tener un repositorio de datos, de información y sobre todo tendríamos que encontrar una manera de estandarizar toda la información que llegaba al sistema, el modelo económico, como debería presentarse, enviarse, cuál era el modelo, cuál, qué información financiera debería contener cada contrato, el diseño del contrato, es decir, creamos evidencias en ese periodo para que pudiéramos. Al nivel del estado, recopilar toda la información necesaria para soportar los procesos y para la toma de decisión de parte de los consejeros, quienes, claro, deciden cómo avanzarán los programas y los proyectos cuando llegue el momento de toma de decisión al nivel del consejo gestor, secretario. Bien, estamos hablando de una cartera con más de 20 mil millones de inversiones, tenemos hoy en el gobierno del estado cerca de 600 millones en contraprestación al año que se pagan a través de nuestro flujo de pagos y este es otro activo del gobierno del estado, diría yo, que es el sistema de garantías del estado. Hola, 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 disculpe, es que tengo que pedirle que culmine, por favor, para mantener el tiempo del panel. Sí, sí, solo quería hablar del sistema de garantías, este es un activo y el estado tiene un flujo de pagos asegurado, garantizado mediante un pago preautorizado de contratos. Sí, uno de los garantidores, un fondo que garantiza los aportes a los contratos de APP y el otro que asegura garantiza la ejecución de los contratos. Muchas gracias, muchísimas gracias, Priscila, por tu primer aporte. Te perdone la delicadeza por interrumpir, pero es que tenemos un tiempo muy escaso y como moderador tengo que ser muy riguroso. Muchas gracias una vez más. Invito ahora a la MINE SOU de AFD. La MINE, la cooperación técnica internacional ha sido muy importante en el sentido de compartir conocimientos, mejores prácticas y claro, también hemos podido aprender con la experiencia internacional con relación a los errores y aciertos. ¿Podrías contarnos un poco de la experiencia de AFD en el Brasil con relación a APP y concesiones? Bueno, ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas de esa experiencia que han tenido ustedes en Brasil con esta agenda? Buenas tardes a todas y buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, por esta pregunta. Quisiera primeramente agradecer por la invitación. Es un honor, es un privilegio estar en este panel con Priscila, Katerin y Verónica. Quisiera hablar rápidamente, bueno, de la AFD, para quienes no la conocen, el grupo, la Agencia Francesa de Desarrollo, que acompaña misiones para un mundo más sostenible, más justo a través de financiaciones en áreas de clima, diversidad, salud, educación, en más de 115 países. Todo esto en marco del compromiso con Francia para la Agenda 2030 y con relación a los APP, a las APP en Brasil, bien, para nosotros, pensando en la ODS número 17, que es parte de esta agenda, está en el marco de esta Agenda 2030, porque, claro, nos presenta enormes oportunidades. Ya se ha discutido, ha debatido mucho el tema en otros paneles, proyectos más sostenibles, innovadores, participar de la transición energética, aliviar la presión presupuestaria en las finanzas públicas y también incrementar la eficiencia y calidad del servicio para los ciudadanos. Sin embargo, a nosotros nos parece que, bueno, hay muchas críticas a los APP, hay experiencias importantes en todo el mundo y están enfrentando desafíos, los desafíos de Brasil y de otros países. Y entonces podría hablar de algunos aspectos, por ejemplo, que deseo remarcar que son importantes en nuestra actuación y nuestra cooperación. Bueno, primeramente, nos parece que la fase de preparación, planeamiento es fundamental, es esencial. En algunos casos, bueno, hay brechas en la fase de preparación, por falta de tiempo, de recursos financieros o recursos humanos, incluso. Y, bien, entonces, por ejemplo, el Brasil, en términos de cooperación técnica, estamos disponibilizando financiamientos, estamos financiando estudios de previsibilidad a través de socios brasileños. Muy importantes para nosotros, es muy importante que podamos contar con socios locales a través del fondo de preparación de proyectos de la Caixa, como el proyecto de iluminación pública en el municipio de Toledo de Paraná, por ejemplo, y el proyecto de saneamiento en Volta Redonda, Río de Janeiro. Eso con la Caixa y con el BNDC, estamos apoyando la preparación del proyecto de residuos sólidos para un consorcio de municipios conjuntamente con el Estado de Seara. Y, además, el otro tema que es muy importante para nosotros es la asimetría de datos, de información, el riesgo de un desequilibrio entre las partes en la gobernanza y la relación contractual. Por ejemplo, podría hablar de una multinacional, bueno, con dos aspectos legales, ingenieros con mucha experiencia en los proyectos, que firma una alianza con un municipio más pequeño, medio, de medio, tamaño medio, que tiene recursos, menos recursos humanos y menos experiencia. Es importante para nosotros poder reequilibrar esa relación al máximo nivel para el éxito del proyecto. Por ejemplo, colaboramos con el gobierno brasileño en un proyecto y disponibilizamos fondos para capacitación a nivel de los municipios, también para el intercambio de experiencias. De nuestra parte, aportamos la experiencia francesa, presentando casos de éxito o casos de fracaso, también. Y, bien, claro, hay los dos lados en Francia, también. Y, además de eso, en tercer lugar, uno de los aspectos más importantes de nuestra actividad es el financiamiento. Mismo, el financiamiento, muchas veces los proyectos de APP para infraestructura requieren financiamiento de largo plazo. En el grupo AFD, contamos con varios instrumentos. La propia AFD puede hacer préstamos de largo plazo y brindar asistencia técnica para estudios, estructuración, capacitación y también instrumentos de garantías para reducir el riesgo del inversor privado. Y, además de todas esas cosas, es importante. Bien, nosotros no conocemos bien el contexto local. Tenemos una agencia que nos auxilia con eso, pero contamos con socios locales como Caixa y el BNDC. Y, además, a nivel local, porque, claro, este es un aspecto muy importante a través de los bancos de desarrollo regionales que están más cerca a los actores locales y tienen un rol en el financiamiento de las políticas públicas locales y esto es algo muy importante para nosotros. Aportamos un financiamiento de largo plazo también para bancos de desarrollo brasileños. Y, bien, también tenemos otra herramienta, digamos, para financiar la parte privada. Ya hubieron varios financiamientos en Brasil, como AG, el concesionario que recibió un préstamo de 40 millones de dólares. O también financiamos al estado de Bahía, a Enel, que pudo construir una central solar, 90 millones de euros. Y tenemos otro instrumento que es el fondo STO, un fondo de 600 millones de euros, un fondo francés. Y este fondo también participa de la estructura global de los proyectos APP con participación accionaria. El capital del vehículo de la compañía que se va a encargar de la construcción, la distribuidora o la constructora. Creo que es el mayor proyecto de APP de América Latina. Ahora, la línea 6 del metro de San Paulo. Y después de la financiación, existe el tema jurídico, la reglamentación. Y para eso también apoyamos a través de la cooperación con el gobierno brasileño para que haya capacitación, cooperación e intercambio de experiencias con las agencias normativas brasileñas. Esa cooperación se da en tres sectores que son una prioridad para el gobierno del Brasil y que son agua, saneamiento, iluminación pública y residuos sólidos. No voy a usar más tiempo, pero en suma, nuestra cooperación para esos retos fundamentales sería la preparación del proyecto para que esté bien estructurado y estudiado. También la capacitación y el equilibrio de la relación entre las partes, la financiación a largo plazo, que es importante, y también el tema del marco regulatorio. Y como conclusión, nuestro rol es importante, pero también el rol de bancos de financiación y bancos regionales, locales. Es importante porque tienen que desarrollar herramientas y productos para poder acompañar el surgimiento de proyectos, APPs que sean sostenibles del lado de contractual jurídico financiero. Y nuestro ADN tiene que ser sostenible desde el punto de vista del medio ambiente y de la inclusión social. Bueno, estoy a su disposición, espero que haya quedado clara en mi presentación, muy claro. Muchas gracias por su resumen. Al final, es sumamente importante que hayan cooperaciones internacionales porque aprendemos a través de los errores y los aciertos. Nuestro app en el APP está en el ADN hacer esto. ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Escuchan? Estamos con problemas en el micrófono, aparentemente. ¿Escuchan? ¿Pueden escuchar? Bueno, regreso. Bueno, muchas gracias por su participación con la MIN, por su resumen y también por haber planteado claramente algunos desafíos y algunas soluciones. Es importante aprender a través de la experiencia internacional en nuestro MBA de APP, aprendemos de las experiencias globales. Y también mencionaste el fondo de estructuración de proyectos. Bueno, si quisiera ir nuevamente a esa experiencia, cuando pensamos en los gobiernos subnacionales, ahora quiero llamar a Verónica Ríos para que participe del Ministerio de Desarrollo Regional. Verónica, el Fondo de Estructuración de Proyectos, o el FEP, más conocido en el Brasil de gobierno federal, ha sido un player importante a la hora de apoyar la estructuración de proyectos APP en el ámbito local. Y muchos de los proyectos han tenido una partición importante del Ministerio de Desarrollo Regional. Si podrías subrayar, ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas de las actividades del FEP? Junto con el Ministerio de Desarrollo Regional desde su inicio, ¿y cuáles son los principales retos para escalar aún más la actuación del FEP y del MD para que los proyectos estructurados también sean adecuadamente ejecutados en el ámbito local? Una buena estructuración es esencial, pero después viene la ejecución que demora años y eso también tiene que ser claramente pensado desde el inicio. Verónica puede hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Quiero saludar a la Min, Katherine y Priscila por compartir ese panel conmigo. Puedo agradecer al BID por la invitación y por poder compartir la experiencia brasileña para los otros países que participan del PPP América. Qué bueno que tengo un panel con otras dos mujeres. Hoy somos tres mujeres. Es un placer poder participar con ustedes. Y sí, Carlos, el Ministerio de Desarrollo Regional ha trabajado para apoyar los entes subnacionales del Brasil, o sea, las municipalidades. Y la mayoría de ustedes saben que Brasil es un país federativo con tres niveles de federación. Tenemos 27 estados y 5,570 municipios, un país de dimensiones continentales, como saben, con muchas diversidades en términos de territorio, desarrollo social y económico. Y el Ministerio de Desarrollo Regional tiene como misión definir diversas políticas públicas que afectan directamente la vida de las personas, principalmente en la infraestructura social. Y el Ministerio de Desarrollo Regional están vinculados al Ministerio de Desarrollo Regional, de saneamiento básico, recursos hídrico, movilidad, desarrollo urbano, salud. Y considerando la idea de ampliar esos servicios, estamos enfocando los esfuerzos para estructurar proyectos basados en APP, apoyando a los entes y los estados que buscan un apoyo en términos de estructuras. Para también capacitación y apoyo técnico especializado para estos proyectos y uno de los instrumentos que tenemos sería el FEP, que mencionaron, que es administrado por la Casa Económica Federal, un banco del Estado del Brasil, que trabaja desde 2017, apoyando la estructuración de proyectos en saneamiento básico, residuos sólidos, iluminación público. Y en algunos de esos proyectos contamos el apoyo del FDA. Son proyectos desde la etapa temprana, FDT apoya a los municipios en la etapa de planificación y hasta la subasta. Y en una segunda etapa de cooperación, estamos viendo de apoyar a los entes después de firmar los primeros años de vigencia de contratos que los gestores y los municipios tengan capacidad de evaluar el cumplimiento de las metas, las metas de inversión y la calidad de los servicios que se brindan. En algún punto importante aquí sería que el ministerio ha trabajado a nivel federal para mejorar algunos marcos normativos y legislaciones que tienen como objetivo ampliar las inversiones privadas en áreas que tradicionales tan solo contaban con recursos públicos. En 2021 aprobamos, en 2020 aprobamos un nuevo marco legal de saneamiento básico y aquí contamos con algunos resultados significativos como resultado de los cinco, de las cinco primeras subastas entre 2020 y 21 que contribuyeron o aportaron con 40 mil millones de reales en el área de saneamiento básico. Pues es importante porque Brasil tiene indicadores de saneamiento básicos que son precarios, son indicadores que queremos mejorar y superarlos a través de la atracción de inversión en este segmento. Ahora, en las próximas semanas tendremos otra subasta de los bloques C y D en Alagoas el día 26 de diciembre o del bloco 3 del estado de Río de Janeiro. Y para atraer inversiones, para cumplir las metas de universalización de saneamiento básico, tenemos una cartera de proyectos desarrollados juntos con el BNDES, que ha estructurado gran parte de los proyectos de concesión y de saneamiento en el país, no solo saneamiento, iluminación pública y otros segmentos de la infraestructura nacional. Pero nos competen son esos dos en el C, hemos tenido esas subastas que ya sucedieron el próximo año. Tenemos un pipeline en otras subastas en otras áreas de la federación y la caja económica con FEPP. Y una novedad que quiero compartir es la necesidad de recursos para estructurar proyectos es grande y el gobierno federal en la cartera tenemos un potencial de un billón de reales, o sea, 200 mil millones de dólares en proyectos que tienen que ser estructurados en saneamiento, residuos sólidos, movilidad e iluminación pública. Tenemos que crear un portafolio de productos más robustos para abarcar más regiones del país. Para eso, en el mes de octubre, el Congreso del Brasil aprobó una nueva legislación que ha creado un nuevo fondo para la estructuración de proyectos. Sería el Fondo de Desarrollo Sostenible y Regional, además de los recursos del FEPP, que eran 200 millones de reales. Tenemos 750 millones de reales adicionales para los estados y los municipios para que estructuren nuevos proyectos de APPs. Y con las experiencias bien exitosas en el Brasil como en Bahía, queremos que el fondo considere garantidas a las contrapartidas públicas de las APPs. Ese fondo público nos brinda la posibilidad, considerando que la seguridad del pago por parte del estado a su contraparte es un factor de riesgo para el inversionista. Ese fondo va a arreglar esa demanda a partir de la disponibilización de recursos como garantía y para estructurar proyectos. Lo que quería compartir es que sí estamos trabajando para tener proyectos de calidad que sean más robustos, que abarquen las diferentes regiones del Brasil y que fomenten el desarrollo, que fomenten el desarrollo de las regiones, fomentando saneamiento, movilidad, iluminación. En los próximos días vamos a enviar al Congreso un proyecto ley, un nuevo marco hídrico para atraer inversiones hacia el sector de agua. Transportes, reservorios para el suministro a humanos. Es un sector de infraestructura que aún no tenía una clara reglamentación, un marco jurídico consistente para poder atraer inversiones. Y ahora estamos enfocándonos en ese segmento. Por lo tanto, tendremos algunas novedades. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Verónica, ¿pueden escucharme? ¿Me escuchan? Excelente noticia de la ampliación de los recursos para la estructuración y que eso va a llegar a los entes subnacionales. Y al tema de poder participar de las garantías públicas, porque sabemos cómo eso ha sido importante para destrabar la agenda de APPs localmente en el Brasil. Y también sabemos que es una realidad que los diferentes países de la región de América Latina y el Caribe enfrentan. Y es importante discutir ese tema. Agradezco mucho. Y ahora, para culminar nuestro panel, voy a invitar a Catherine Sandoval Chacón del Gobierno de Colombia para que nos muestre la experiencia interesante del Gobierno de Colombia cuando apoya a los entes subnacionales. ¿Por qué? Porque, Catherine, bueno, bienvenida, pero parece que no hay duda alguna que los gobiernos nacionales tienen un rol importante a la hora de apoyar a los gobiernos subnacionales para que implementen programas, APPs y concesiones en sus regiones. Ese soporte varía de país a país porque hay diferentes variables institucionales, políticas económicas y sociales que pueden afectar la calidad de ese apoyo. Bueno, en primer lugar, podrías explicarnos cómo la experiencia del gobierno colombiano ha sido con los gobiernos subnacionales desde el apoyo a la estructuración de proyectos a través de facilities locales o hasta pasando por la construcción de manuales y procesos y contratos patronizados para facilitar el trabajo de los gobiernos subnacionales, como el apoyo a la capacitación técnica y la estructuración de garantía. Por lo tanto, puedes hacer uso de la palabra para contribuir con nuestro panel. Muchas gracias. Claro que sí. Quiero dar un agradecimiento muy especial al Banco Interamericano de Desarrollo por hacer posible este encuentro y a nuestro moderador y colegas que nos acompañan en esta necesidad de estar compartiendo este espacio con ustedes. Pues efectivamente, como lo has mencionado, uno de los principales propósitos del gobierno colombiano para consolidar el esquema de APP en proyectos de infraestructura pública con participación privada es construir capacidades y dotar de conocimiento a los entes territoriales que tienen dentro de su portafolio de proyectos apuestas ambiciosas y significativas que le apuestan al desarrollo económico del país. En ese sentido, desde el Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, nos enfocamos en cuatro grandes frentes de trabajo. El primero, en realizar todos los ajustes normativos y definir los lineamientos de política que le den lugar a un dinamismo que pueda permitir el desarrollo que queremos en términos de APP. Desde el DNP hemos liderado la construcción de un marco regulatorio consistente y dinámico que ha permitido que los entes territoriales puedan considerar el esquema de APP para ejecutar sus proyectos. A través de la expedición de la ley 1508 del 2012 y posteriormente sus decretos reglamentarios, hemos dado lugar a mantener de alguna forma actualizado nuestro marco regulatorio, haciendo todas las mejoras procedimentales y adaptando las mejores prácticas que han permitido que hoy Colombia se posicione como el número uno en madurez regulatoria para el desarrollo de APP. Este año expedimos tres decretos y dos documentos de política que nos permitieron seguir definiendo las reglas de juego para el desarrollo de proyectos. En segundo lugar, la estructuración de proyectos. Desde el Departamento Nacional de Planación financiamos y acompañamos la estructuración de proyectos estratégicos para el país. Apoyamos a los entes territoriales y los asesoramos en el desarrollo de sus proyectos. Hasta la fecha hemos estructurado 30 proyectos en nueve sectores, en transporte, agua, justicia, educación, energía, cultura, turismo, defensa y deporte. Y esto ha traído en promedio una inversión cercana a los 40 billones de pesos. De estos 30 proyectos, 19 los hemos estructurado con entidades del orden nacional y 11 con entidades del orden territorial. En tercer lugar, transferencia de conocimientos. Una de nuestras grandes apuestas, nosotros promovemos institucionalidad a entes nacionales y territoriales a través de capacitaciones, bien sean unas capacitaciones que realizamos nosotros directamente a entidades del orden territorial para capacitarlas, o en los cursos que trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del cual hemos capacitado alrededor de 840 personas. Y en nuestros acercamientos diarios hemos capacitado alrededor de 600 funcionarios públicos. Por último, y no menos importante, el acceso a la información. Creemos que la información debe ser pública y transparente, y por esa razón, desde el DNP, creamos y administramos la Plataforma del Registro Único de Asociaciones Público-Privadas, constituyéndose en una herramienta fundamental para tener información actualizada respecto a las iniciativas de APP que tenemos en el país. Actualmente, estamos trabajando en una plataforma pública para que sea de fácil consulta y que le permita realizar analítica a quienes accedan a este sistema. A la fecha, se han registrado 817 iniciativas en el país, de las cuales 133 iniciativas se encuentran en fase de estructuración, y 41 de estos proyectos ya están contratados y en fase de ejecución. Sin embargo, somos conscientes de que aún tenemos unos retos importantes en términos de articular esfuerzos desde el orden nacional al orden territorial y seguir fortaleciendo la implementación de este esquema como un impulsor para la infraestructura en el país. Y por eso quisiera enfocarme rápidamente en tres grandes retos. Por un lado, en los retos institucionales. Y es que nosotros vemos que aún no existen equipos, unidades o entidades que estén orientadas a facilitar y a consolidar el esquema de APP en el país. Por esa razón, en Colombia iniciaremos un estudio que nos va a permitir definir todo el marco institucional, operacional y la estructura organizacional que nos permita consolidar el esquema de APP en Colombia. De igual forma, vemos que aún hay capacidades técnicas limitadas en el orden territorial y que justamente por esta razón debemos seguir fortaleciendo este enfoque de transferencia y construcción de conocimiento. En segundo lugar, los retos de orden político. Específicamente vemos que hay algunos retos, por ejemplo, en los sectores sociales, en donde aún no se cuenta con una planeación de largo plazo, con un plan que oriente el desarrollo de los proyectos y de la política que debe haber en un sector de largo plazo que transcienda los periodos electorales. Por esa razón, nosotros también estamos trabajando en estudios sectoriales que nos permitan identificar las necesidades que hay en cada sector y en planes maestros que nos permitan construir una hoja de ruta de largo plazo para que podamos definir inversiones y apoyos, como lo he mencionado, que trascienda un poco de los gobiernos. Y por último y no menos importante, pues retos presupuestales. Está claro que las brechas en infraestructura aún son importantes y tenemos limitaciones importantes más aún después de esta pandemia que no nos permiten ejecutar todos los proyectos por obra pública. Por esa razón, nosotros estamos identificando fuentes alternativas que pudieran apoyarnos a apalancar financieramente estos proyectos de gran envergadura y para eso estamos identificando qué instrumentos de financiación para infraestructura sostenible, infraestructura verde, bonos verdes u otros instrumentos pudiéramos considerar para avanzar y apalancar financieramente los proyectos que tenemos pensados en el país, cumpliendo con todas las salvaguardas sociales y ambientales que internacionalmente han sido ya establecidas. De igual forma, estamos promoviendo la utilización de ciertos instrumentos de financiación para el desarrollo urbano, tales como contribuciones por valorizaciones, impuestos prediales, titularización por plusvalías, obras públicas, y otros instrumentos que creemos que pueden contribuir con el apalancamiento de estos proyectos en el país. Con esto, un poco he querido indicarles en qué frentes de trabajo estamos trabajando, cuáles son los retos que vemos de trabajo en el orden territorial y, por supuesto, invitarlos a que hagamos un trabajo en equipo entre todos los países de la región. Muchas gracias. Catarina, muchísimas gracias por sus aportes, por presentarnos de una manera resumida y muy completa. Un poco de la experiencia colombiana, una experiencia muy rica que nos permite, bueno, ver que sí, hay muchas particularidades que son locales y a la vez muchos de estos temas son transversales entre todos los países de la región de América Latina y del Caribe. Muchísimas gracias una vez más por compartir su experiencia. Ahora, entonces, agradezco una vez más a los cuatro panelistas, Priscila, Lamine, Verónica y Catherine por este panel tan rico, por sus aportes con diferentes perspectivas de diferentes países, diferentes realidades, remarcando una vez más la importancia y la calidad de un evento como este, APP Américas y el rol de BID también en esta interacción con diferentes países y proyectos, fortaleciendo más y más la agenda de los APP y para culminar lo que queda claro es que para fortalecer las agendas de APP y concesiones, las mejoras e inversiones a nivel institucional, regulatorio y técnico es sumamente importante en los estados, municipios, para fortalecer esta agenda y las herramientas y políticas apropiadas deben desarrollarse con este fin. Los gobiernos nacionales y los organismos multilaterales también tienen un rol importante para apoyar gobiernos subnacionales para que alcancen éxito en esta agenda. Por otra parte, los gobiernos subnacionales también deben hacer su parte de su tarea de casa y demostrar un compromiso, fuerte compromiso con todas estas variables, porque habrá una creciente competición entre países y dentro de los países para atraer inversión privada en infraestructura, sobre todo en un contexto de restricción fiscal como lo que vivimos antes de la pandemia y se profundizaron ahora, es decir, que los desafíos serán mayores aún. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el panel y a todos los panelistas también. Y felicitamos al BID por esta iniciativa. Gracias y nos vemos.